¿Cómo ven el movimiento independiente en Colombia? Pues es lo que hay, es lo único que hay, la escena comercial es la escena comercial, es la industria y lo que en verdad se escucha en los barrios, lo que se escucha en la ciudad y en el país, son las bandas que la gente apoya. ¿Y qué bandas independientes de Colombia les ha llamado la atención o qué bandas así es? Pues ahorita acá tocó Fauces, que es un grupo que está muy bacano, tocó Brina Goya también, que es muy bacano, realmente hay muchos, podría parecer que no hay tantos como falta de exposición, pero si se busca no se encuentra. Háblenos un poquito de la propuesta de ustedes. Pues Andrés, yo lo considero como música como de cantautor, también pienso como que hay mucha herencia rockera como del rock del sur, y del sur como el rock pastuso, que es tremendo. Y Andrés ha viajado harto por Latinoamérica, entonces también hay arte influencia como de Brasil, de Argentina, y es eso, para mí es como una música de cantautor, pero que Andrés quiere que suene grande y duro y que roquee. ¿Y qué mensaje le darían a las bandas independientes o los artistas independientes que están comenzando y que quieren hacer música y quieren formarse como en una cena independiente? Yo les diría como, no compitas, haz compitas, haz compitas, sin palabras, no hay nada más que ver, sin palabras. Y por último, un mensaje a este programa que se llama Música para todos los sentidos, que es para agrupaciones independientes, artistas independientes. Bueno pues, un saludo a Mauro, qué calidad, un zumba, gracias por la invitación y hay que estar ahí, hay que estar ahí conectados. Música 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 Es una noche de un mal, quisiera estar tranquilo, te guiaste bien, y quieres estar conmigo Es una noche de un mal, quisiera estar tranquilo, te guiaste bien, y quieres estar conmigo Es una noche de un mal, quisiera estar conmigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video